Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las enfermedades psicosomáticas. Bueno, durante los últimos tiempos la medicina se ha ido dividiendo, se ha ido especializando. En cuanto a las diversas dolencias, bueno, hoy se clasifican y se definen claramente las enfermedades, los padecimientos. La democratura médica es precisa. Bueno, en cuanto a definir, en cuanto a marcar el límite entre un padecimiento y otro. Sin embargo, el cuerpo está interconectado. Ahí está el problema, ¿no? No empata, porque pues somos un todo. Muchas de las veces, entonces, cuando las emociones, problemas de la psique, eso es, ¿no? Psicosomáticas, cuando las emociones, los pensamientos, las creencias provocan dolor, lo provocan en el cuerpo. O sea, lo percibimos en el cuerpo. Aterriza, decimos, sencillamente, ¿no? Que una emoción negativa, una emoción que causa sufrimiento, su dolor se va a percibir en el cuerpo. ¿En dónde? Pues en algún órgano, en alguna parte o en varias partes también puede suceder. A eso se le llama enfermedades psicosomáticas, cuando están interrelacionadas, interconectadas, de lo que estamos pensando emocionalmente, o estamos sintiendo, o estamos recordando, a veces, sencillamente, una situación que no está en el presente. Pero que venimos arrastrando, venimos jalando, como una maleta que no queremos dejar atrás, porque nos es difícil, ¿no? No hemos logrado quitar situaciones que perjudican, que son una carga, tal y como lo dice la palabra, ¿no? Literalmente es una carga, que no nos deja tranquilos, nos agota, nos agobia, nos cansa. Bueno, tenemos que ser más claros, ¿no? Porque de lo contrario, pues, seguimos con lo mismo. Si yo tengo un padecimiento intestinal, voy a asociar que el que está enfermo es el órgano, voy a buscar su curación, su alivio, y voy a utilizar algunos recursos. Teniendo la enfermedad, padecimiento, la molestia, toda sigue ahí. Bueno, finalmente vuelvo a ir a mi consulta, al servicio médico que elijo, hasta que definitivamente la persona a la cual estamos acudiendo, un profesional claro de la salud, nos dice que lo que necesitamos es un psicólogo. Bueno, nos lo insinúa, ¿no? Un psicoterapeuta, o sea, gente que está especializada en esa materia, en esa rama. Y bueno, pues vamos, igual queremos solucionarlo, ya estamos fastidiados, ya estamos hartos. Pero aquí se desvincula, o sea, aquí ya se está separando, ¿no? O sea, tengo que ir a una persona que va a atender mi mente, y la que estaba atendiendo a mi estómago, mi gastritis, mi colitis, mi irritación, ya se quedó por allá. Se rompe el vínculo, la comunicación, y entonces, pues, viene la desinformación. En la medicina tradicional es diferente, ¿no? Porque desde un inicio se considera a la persona como un todo, ¿no? Holísticamente es la palabra, ¿no? Todo está presente en ese organismo, su mente, su cuerpo, sus creencias, sus problemas también, su psique, ¿no? Adolorida, molestada, castigada, como sea, ¿no? Pero está todo en un conjunto. Por eso en la herbolaria existen recursos que atienden, las plantas así son, ¿no? Tienen acciones terapéuticas múltiples. No es que estemos exagerando, ¿no? Es que científicamente está demostrado que una planta puede tener dos mil, tres mil compuestos. O sea, cada fábrica es un laboratorio, cada planta es un laboratorio. Una planta, al tener la fabricación de tantos activos, sorprende, ¿no? Sí, es un laboratorio, una planta. Entre esos activos tiene para atender la cuestión física, ¿no? Pero también atiende problemas subjetivos, o sea, que no podemos tocar, que no está muy claro, pero que tienen que ver con el individuo, ¿no? Por eso las plantas actúan en esos dos planos. Por eso en la medicina tradicional no hay psicólogos, porque no se ha separado, no se ha visto la necesidad. Porque el cuerpo, pues, tenemos que atenderlo tal y como está. No podemos fraccionarlo como refacciones de auto, ¿no? Que ahora está mal tu motor, que ahora está mal tu llanta de otro lado, ¿no? Aquí es un todo. Y este aspecto de la psicosomatización, o sea, que los pensamientos nos están afectando y nos está doliendo el cuerpo, pues habrá que resolverlos. Y por fortuna, ¿no? En la herbolera se atienden bastante bien. Pero sí hay que analizar, ¿no? Hay que comprender. Aprender, claro, también. ¿Qué es lo que sucede cuando tengo una psicosomatización? Pues hay dispepsia funcional, o sea, tengo problemas digestivos. Tengo el síndrome del intestino irritable. Que continuamente no lo resuelvo. O lo mismo, ¿no? Que no he resuelto lo que subyace. En este caso, algo que molesta mi sentir, mi pensar. Tengo síntomas dolorosos. Pueden ser dolores articulares, cefalea, o sea, dolores de cabeza, dolores lumbares o cervicales. O bien siempre estoy fatigado. Todo esto agota, ¿no? Por eso que me siento muy fatigado de manera crónica. O sea, ya ni descansando ni yéndome de vacaciones. Es alivio, ¿no? Mi fatiga sigue igual y sigue peor, en aumento, ¿no? A veces tengo episodios de dolor torácico. O sea, decimos, me duele el pecho, ¿no? Bueno, pero no tiene que ver con el corazón porque ya lo descartamos. Ya fuimos a que nos revisaran. O bien tengo síntomas urogenitales, ¿no? También se descarta una infección. Entonces no comprendo qué está pasando, ¿no? La razón no la hallo. Pues no es que la razón está en lo que traemos en el pensamiento, en la mente. Ahí está. Y eso hay que atender juntos, ¿no? No hay que separarlo. Muy importante, ¿no? Esa es la razón por la cual la medicina tradicional tiene mucho éxito. Porque, pues, la solución la da junta. Por eso en la medicina tradicional se elaboran preparados o mezclas o compuestos, como quiera llamarle, magistrales. Quiere decir que exactamente para lo que el paciente tiene como síntoma, tiene como signo. Y aquí se agrega lo que el paciente refiere. Algunas preguntas, claro, de cómo lo ha tratado la vida, ¿no? Ya en base a lo que agrega, se va elaborando la fórmula. Por eso es que nuestras fórmulas siempre son diferentes. Porque el momento es diferente. La persona en un momento dado, como fue un año, como es hoy, también ya cambió. Se le pregunta su peso, ¿no? Ya cambió su peso. Difícilmente lo conserva, a veces bajó, a veces subió. Su talla, su edad. Entonces, es muy importante de colocar en lo que va a ser la estrategia, ¿no? Estar en el momento actual de la persona y sus padecimientos, sus emociones, para que el compuesto sea certero. La fórmula magistral sea certera. Pero, desde luego, tenemos que tener una comprensión plena del padecimiento. Porque, de lo contrario, pues, estamos perdidos, ¿no? En este caso de psicosomatización, ¿a qué se refiere? Es un proceso, ¿no? Mediante el cual factores psicológicos como estrés, ansiedad o las emociones, influyen en el cuerpo. Y eso contribuye al desarrollo de síntomas físicos. En otras palabras, la psicosomatización implica la manifestación de problemas físicos como resultado, ¿eh? O sea, aparecen los problemas como resultado de factores psicológicos que tiene la persona, ¿no? Que están subyacentes, que no están a la vista. Y estos síntomas, pues, afectan diferentes partes o sistemas del cuerpo y pueden variar en gravedad. Es importante esto, ¿no? Porque, de lo contrario, no vamos a encontrar la razón si no es que no volteamos a ver, pues, es lo que trae al interior de su mente, de su psique, la persona. Hay síntomas psicosomáticos que incluyen dolores de cabeza muy reales, ¿eh? Problemas gastrointestinales también muy reales. Un dolor crónico, una fatiga persistente, incluso trastornos en la piel. Estos síntomas a menudo no se pueden explicar completamente de manera convencional. Entonces, algunos profesionales de la salud tienen que explorar las posibilidades de factores emocionales como parte no solo del diagnóstico, sino también del tratamiento. Y es lo que hacemos en la medicina tradicional, ¿no? Ahora, es muy importante destacar que la psicosomatización no implica que los síntomas sean imaginarios o no reales. De hecho, los síntomas psicosomáticos pueden ser muy debilitantes. Incluso pueden afectar significativamente la calidad de vida de la persona. El término no sugiere que la condición sea exclusivamente causada por factores psicológicos, pues muchos trastornos psicosomáticos involucran también una compleja interacción. Es complejo, ¿no? Entre factores físicos y emocionales. Una mezcla, ¿no? Pero bueno, nos podemos guiar para determinar cuál es la situación y qué tenemos nosotros que implementar como estrategia. Pues los síntomas y los signos. Ese dolor crónico. Las personas con psicosomatización a menudo experimentan dolores persistentes que pueden afectar, ya vimos, diferentes partes del cuerpo. Dolores de cabeza, cefaleas tensionales o migrañas. Pueden ser desencadenadas o exacerbadas por el estrés, por la ansiedad. Decíamos problemas gastrointestinales. Claro, también la persona sufre de dolor abdominal, de malestar. Puede tener diarrea o estreñimiento. Ese es común para detectar, ¿no? Porque decimos como que carece de lógica, ¿no? Que de pronto tiene diarrea y de pronto tiene estreñimiento. Pero no, no es falta de lógica. Es que así mismo, de un pensamiento a otro, es como varía su mente, ¿no? Diarrea, pues quiere soltar sus emociones, quiere soltar lo que viene cargando, quiere limpiar su mente, su cuerpo, pues diarrea. No quiere soltar ese tipo de trauma, ese tipo de pensamiento obsesivo. Bueno, entonces, estreñimiento. Y así se la pasa a la persona y así lo refiere cuando platican, ¿no? Es que medio, la semana pasada me dio diarrea y hoy tengo estreñimiento y así me la paso. Bueno, es que hay ahí una situación, un motor, un móvil, que es el pensamiento el que está generando, claro, negativos, por supuesto. Está generando ese tipo de secuencias no lógicas. Bueno, los trastornos dermatológicos también. Se refiere a la piel. Problemas de la piel, puede ser eczema o bien puede ser psoriasis, ¿no? Que empeoran cuando la persona se estresa. Ese síndrome del intestino irritable. Está asociado con el estrés, con la ansiedad, ¿no? Decimos colitis nerviosa, ¿no? Coloquialmente. Se refiere a que los nervios son los que están provocando esa molestia en el colon, en el intestino. Bueno, dificultad en la digestión. Todo eso hay que atenderlo, pero junto. Las plantas lo hacen. Se puede, se logra. Se ponen en conjunto diferentes acciones terapéuticas y el resultado es sorprendente. Muy bueno, ¿eh? Bueno, vamos al corte y regresamos. Continuamos. Estamos platicando entonces acerca, pues, de la psicosomatización. Y bueno, vemos que aparecen diferentes padecimientos que dan guerra, ¿no? Dan lata. No salen de nuestro cuerpo. Siguen ahí molestando, inquietando, poniendo nervioso, ¿verdad? Bueno, hay problemas respiratorios a veces, ¿no? O sea, una dificultad para respirar o hay sibilancias, o sea, ruiditos, chifliditos que se escuchan en nuestro pecho. Es un componente, muchas de las veces psicológico, no tiene que ver con ninguna infección. Hay trastornos del sueño. El estrés emocional puede contribuir a problemas del sueño. Pues, ¿cómo cuáles? Pues, como insomnio, o sea, que no pueda yo dormir. No siempre, porque a veces también como síntoma la hipersomnia. Se llama hipersomnia idiopática. Es un trastorno del sueño en el que la persona está excesivamente somnolienta. Todo el día, ¿no? Así se la pasa, somnoliento. Tiene una gran dificultad para despertar del sueño. Entonces, puede acontecer eso, de que la persona bien no duerme o bien anda somnolienta, anda... Pues, con sueño o bien le cuesta trabajo levantarse, despertar. Siempre está en esa circunstancia, ¿no? Puede haber cambios en la presión arterial. Fluctúa, ¿eh? La presión arterial porque está relacionada con el estrés. Hay más síntomas, claro. Por ejemplo, problemas sexuales. La psicosomatización a veces se manifiesta en disfunciones sexuales. O sea, disminución del deseo sexual o dificultad para lograr o mantener la erección. Y esto puede ocurrir, pues, la disminución del deseo sexual en hombres y mujeres, por igual. Puede haber problemas inmunológicos, porque la respuesta inmunológica puede estar influenciada por el estrés. O sea, sistema inmunológico con poca fuerza, si decimos débil, pues nos hace susceptibles a enfermarnos de otra cosa o a que nos recuperemos despacio, más lento. Incluso hay cambios en el peso, porque nos afecta los hábitos alimenticios. O bien perdemos, o bien ganamos peso de manera significativa. Si se fijan cómo es este tipo de padecimiento, diarrea o estreñimiento, ¿no? Que nos falta sueño o dormimos demasiado. Esas alternancias. Es que así está trabajando nuestro cerebro, nuestra mente, ¿no? Con cosas de antaño. Es bueno, entonces, mencionar también las causas, ¿no? Para comprender las fluctuaciones que están sucediendo, ¿no? Puede haber estrés y ansiedad, definitivamente, porque son factores importantes en la psicosomatización. El cuerpo puede responder al estrés liberando sustancias bioquímicas, ¿no? Que afectan el funcionamiento normal de nuestros sistemas corporales. Un trauma emocional. Experiencias traumáticas, ya sea en la infancia, en la edad adulta. Pues también tienen un impacto significativo en la salud mental y física. Eso contribuye a la psicosomatización. Problemas de afrontamiento, ¿no? Esas dificultades que no logramos vencer para poder desterrar el estrés. Esas emociones intensas también pueden llevar a la expresión de síntomas físicos. Que no estamos manejando los problemas emocionales. No los estamos conteniendo y nos desbordan, ¿no? En esta situación. A veces son estilos de vida poco saludables también. Hay que ver eso. No hago ejercicio, no me duermo a mis horas, tengo patrones de sueño irregulares. O sea, a diferente hora a veces me desvelo. Generalmente es eso, ¿no? Eso contribuye al estrés. Aumenta la vulnerabilidad de psicosomatización. También tienen que ver, pues estamos hablando de cosa emocional, ¿no? Problemas de relación. Tengo tensiones en las relaciones interpersonales. Puede ser en el ámbito familiar, laboral o social. Eso desencadena o exacerba los síntomas psicosomáticos. Y eso me va a generar problemas, ¿eh? Cognitivos. Porque entonces siento mi vida de manera amenazante, ¿no? Que algo me va a pasar. Que algo no me adapto, no me acostumbro. Estoy incómodo. Bueno, hay que utilizar las plantas adecuadas que se llaman adaptógenas. Bueno, hay mucho material de este. Para platicarles el porqué de cómo nos sentimos a veces y cómo nos duele alguna parte de nuestro cuerpo, casi todo el cuerpo. A veces también a la persona que no resuelve, pues se va generando más disturbio, más agresión a su organismo. Bien, está con nosotros. Veros, feliz que nos platique más al respecto y con qué soluciones podemos nosotros resolver. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues vemos que hoy en día, pues las personas, pues todos los pacientes, pues están en un estado de tensión constante. Y todo ello, pues produce anomalías del sistema nervioso que, bueno, pues se pueden derivar en muchos padecimientos. Como bien ya lo decía Rodrigo, en enfermedades psicosomáticas o también físicos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la herbolaria? Pues hay, pues muchas plantas que nos van a ayudar a atender el sistema nervioso. Porque recuerde que cuando se prolonga el nerviosismo durante mucho tiempo, pues se tienen ya, pues muchos trastornos. Por eso siempre se enferma del estómago, siempre se tiene acidez, dolor en el vientre, insomnio. Y bueno, pues usted no puede estar así. Entonces, tenemos que hacer el uso de plantas que tengan funciones para relajar el sistema nervioso. Para que ayude también, ¿por qué no? Afrontar todos estos retos sociales y personales sin que estas exigencias, pues se sumerjan en un estado de ansiedad o estrés. Que muchas personas, pues lo tienen muy elevado y que terminan por enfermarlos. Entonces, plantas que tienen esta función es el jazmín España. Una de las plantas que atiende el sistema nervioso sin que tenga que estarlo durmiendo todo el día. Sino que ayuda a un estado de relajación. Que usted pueda hacer todas sus actividades cotidianas. Que duerma cuando tenga que hacerlo. Y no solamente dormir, sino también relajarse. También, pues descansar. Porque bueno, pues todos podemos decir que dormimos, pero no todos descansamos. No todos tenemos esa relajación para que al día siguiente, pues empecemos bien, sin que tengamos que estar, pues irritables. Porque no se duerme bien. Y bueno, es una de las plantas que podemos ocupar para este tipo de casos, que es el jazmín España. Por esa misma razón, ayuda bastante con este uso que tiene como antiespasmódico. Que va a ayudar a atender, pues todos estos problemas musculares, problemas estomacales. Usted tiene siempre cólicos, calambres, mala digestión, acidez. Pues esta es una de las plantas que se utiliza para atender este tipo de padecimientos. Y al mismo tiempo, pues usted no va a tener siempre inflamación. Hay veces que bueno, pues amanecen con el vientre, pues bien. Y ya conforme va pasando el tiempo, pues se les va inflamando el intestino, el estómago. Y esto hace que bueno, pues siempre esté irritable también de esta forma. Entonces, para eso hay que utilizar el jazmín España. Para que usted, bueno, pues pueda tener buena digestión. Y por qué no, también tiene estos usos como antiséptico. También como antiviral. Es antioxidante. Y por eso muchas de las veces se utiliza en padecimientos crónicos, como en el caso de cirrosis. Cuando se tiene infecciones en las vías urinarias, en vías respiratorias, en el estómago. Y esto hace que bueno, pues sea una planta pues muy completa para atender pues muchos trastornos. Y que bueno, sobre todo ayude al sistema digestivo. Porque muchas de las veces, pues no es tanto por las comidas que a lo mejor consume. Hay veces que pues se tiene infecciones que no se tratan y que a veces pues le echamos la culpa a lo mejor alguna comida. Porque hay veces que aunque sea natural, por más natural posible que tenga su alimentación, pues siempre tiene inflamación estomacal. Y bueno, esto se debe a que muchas de las veces pues hay bacterias que causan este tipo de síntomas. Y bueno, pues hay que hacer el uso de la planta del jazmín España para este tipo de casos. También para cuando usted tiene pues mala circulación, cuando se tiene calambres. Pues esta planta ayuda bastante para mejorar la circulación sanguínea. Cuando se tiene várices, esta inflamación que se tiene en las venas, que siente las piernas pesadas. Inclusive también se siente que arde en la planta de los pies. O inclusive que también pues sienten que como si se le estuviera quemando en la planta de los pies. Es un síntoma que tienen muchas de las personas que tienen esta insuficiencia venosa. Y que no se pueden dormir porque sienten los pies y las piernas ya muy pesadas. Los calambres apenas se están empezando a quedar a dormir y ya sienten estos síntomas. Entonces hacemos el uso de esta planta, el jazmín España, para atender este tipo de síntomas. Esta planta que es antioxidante, pues va a ayudar bastante para mejorar el sistema inmunológico. Va a beneficiarse en las personas que constantemente se enferman de las vías respiratorias. También cuando se tiene una vejez prematura. Cuando se tiene pues estos afectaciones ya en el sistema nervioso. Pero no, pues se puede utilizar esta planta que es el jazmín España. Y bueno, también para las personas que llegan a tener enfermedades en el hígado. Esta planta pues se utiliza bastante para atender la limpieza del hígado. Y por esa misma razón se utiliza en pacientes que tienen cirrosis. Que tienen pues mala afectación, verdad, que ya se tiene en el hígado. Entonces ocupamos el jazmín España para este tipo de casos. En otros casos que se puede ocupar es para regular las hormonas. Hay mujeres que llegan a tener pues la progesterona muy elevada. Y hay pues muchos síntomas que afectan a la persona. Y bueno, se ha demostrado en muchos estudios que esta planta pues ayuda como un regulador hormonal. Lo pueden ocupar en las mujeres que tienen, bueno, que están en esta etapa de la menopausia. En pacientes que tienen también enfermedades como quistes en los ovarios o también miomas. Esto va a ayudar también en conjunto con otras plantas para atender ese tipo de padecimiento. Y así, bueno, pues se puede ir regulando el sistema hormonal, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos para que le haga su fórmula luego con gusto. Me ayuda bastante que me proporcione un correo electrónico a donde voy a enviar la fórmula una vez que ya esté elaborada. Para que no haya tardanza. La fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, esa la colocamos directamente en nuestra página. Para que ahí usted encuentre disponible la fórmula cuando visite la página. Con la ventaja de que puede reenviar a un amigo alguna fórmula que él requiera. O bien puede adquirir para usted o para los suyos la fórmula herbal que necesiten a través de la tienda en línea. Le llega a su domicilio. Y bueno, le llega en tiempo breve con la ventaja de que el flete de envío no cuesta. No tiene cargo. Podemos aprovechar. Bien, la página para que la visite es la siguiente. Le recuerdo que también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet. Puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. O puede comunicarse por Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México. O también si desea escuchar la repetición de este programa, puede hacerlo a las 9 de la noche por internet. Anote la página para que escuche la repetición. www.radiolavosdelangeldetusalud.mx www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Vamos anotando. Tienda en La Villa, en calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego. Esta ciudad de México queda a una cuadra de la Basílica, una cuadra de la estación de Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación de Metro Estación Villa Basílica. Teléfono, lo anotamos. 55 15 49 0061. 55 15 49 0061. Tienda en el pasaje catedral. Ciudad de México. República de Guatemala número 10, interior 122. Primer piso. Subiendo junto al elevador. Queda en el centro histórico Ciudad de México, atrás de la catedral metropolitana. Anotamos el teléfono para más informes. 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. Metro cercano, Metro Zócalo. Tienda en Charco, Estado de México. Ubicada en la avenida Cuauctevo 36, entre calle Rivapalacia y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de Díaz Cobarribos, Estado de México. El teléfono para informes 55 59 82 73 72. 55 59 82 73 72. En Texcoco, tienda autorizada. En Nicolás Bravo 214. Subiendo primer piso, Colonia Centro. Entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la catedral de Texcoco, Estado de México. Está frente a Coppel. Teléfono, anotamos 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Tienda en Naucalpan, Naucalpan, Estado de México. En avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan. Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Frente al Salón de Eventos Flamingos, teléfono 55 53 57 24 74. 55 53 57 24 74, en Naucalpan, en San Bartolo, Naucalpan. Bien, fue un momento ya de elaborar nuestra fórmula, que es para psicosomatización. Que es cuando pensamientos, emociones y traumas de pronto aterrizan en nuestro cuerpo y causan disturbios, ¿no? Veamos cuáles. Primero, hay un dolor persistente, ¿no? Que puede afectar diferentes partes del cuerpo. Cefaleas tensionales o migrañas pueden ser desencadenadas o exacerbadas por el estrés y la ansiedad. Hay dolor abdominal, o sea, malestar, diarrea o estreñimiento. Pueden presentarse problemas de la piel como el eczema o la psoriasis. La fatiga es persistente. Hay dificultad para respirar o sibilancias. Problemas del sueño. Puede haber insomnio o puede haber, por el contrario, hipersomnia. O sea, que la persona tenga dificultad para despertar y ande somnoliento, siempre con sueño, siempre con sueño. O bien sin nada, ¿no? Porque es una alternancia aquí en padecimientos emocionales. Hay disminución del deseo sexual. Temblores, debilidad, entumecimiento. Todo esto pasa durante la psicosomatización. Bien, vamos a hacer la fórmula. Vamos anotando lo que ocupamos en plantas. Es lo siguiente. Teotomy, jazmín España, magnolia silvestre, germandrina, matarique, mezquite dulce. Nuevamente, otomí, jazmín España, magnolia silvestre, germandrina, matarique, mezquite dulce. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo después de cada alimento, después de cada alimento. Bien, vamos a elaborar también nuestra fórmula con suplementos. Atlálico en asparagina, maca peruana con vitamina E, gaba, aspartato con complejo B. Nuevamente, Atlálico en asparagina, maca peruana con vitamina E, gaba, aspartato con complejo B. Estas cápsulas, pues, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Bien, ahora vamos con el suplemento adicional, el Ixir, que contiene raíz de diente de león. Raíz de diente de león, coadyuvante de la fórmula. Entonces, el Ixir, raíz de diente de león. La clave es 1824, clave 1824. O sea, toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente. O sea, dos vasitos al día. Uno en la mañana al levantarse y otro antes de acostarse todos los días. Bien, la fórmula está completa. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos ya a dar asesoría al volar a las personas que nos llaman vía telefónica. Así que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días, ¿con quién hablo? Habla con María del Jesús Hernández. Bueno, adelante, te escucho. Este, mire, doctor, este, tengo 66 años. Sí. 66. Sí. 64 kilos. Sí. Mido unos 54. Bien, ¿qué te sucede? Mire, doctor, este, soy diabética. O sea, mi azúcar está, este, sube, baja, sube y baja. Sí. Presión alta. ¿Qué más? Este, me dio COVID y desde entonces tengo, yo siento mucha flema en la garganta. Bueno. Triglicéridos altos, colesterol alto. Sí. Este, me falta como fuerza en las piernas, doctor, porque me siento incumplía si no me puedo parar. Sí. En las noches se me enfrían las rodillas y me empieza a doler la pierna derecha. Sí. Tengo, este, el estómago inflamado. Sí. Y, este, a un lado, o sea, ya casi abajo del brazo, pero a la altura más o menos de la cintura me da un dolor. Ese dolor, ese dolor se me va hacia la parte de atrás y, y luego lo siento en el... ¿De qué lado? Lado izquierdo, lado derecho. Derecho. Lado derecho, sí. Sí. ¿Qué más? Y, este, pues yo creo que eso sería todo, doctor. Bueno. Sí. Sí, de acuerdo. A vosotros. Lo resolvemos. Me puede ayudar, doctor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Sí. Encantado de ayudarte. Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces vamos viendo qué vamos a ocupar. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos alpiste canadiense, algas garneri, alfilerillo también, coachalalate, chuca, chaparro amargoso. Esa es la fórmula. Alpiste canadiense, algas garneri, alfilerillo, coachalalate, chuca, chaparro amargoso. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bien, ahora suplementos. Utilizamos lo siguiente. Anotamos. Utilizamos cápsulas de olivo, de jalea realeofilizada, de epilobio también, y de damiana de california con citrulina. Fue así entonces. Cápsulas de olivo, de jalea realeofilizada, de epilobio, y también de damiana de california con citrulina. De estas cápsulas se toman de cada alimento. Me gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Otra vez tu nombre? Guillermina Bravo Olvera. ¿Me hablas más fuertecito? Adelante. Este, mire, gracias porque me atendió. Este, mire, doctor, este, pues estoy, este, ya tiene, empecé este año con, este, con mala circulación. Y, este, y, pues las piernas me duelen mucho. ¿Qué más? Y, este, y mucha caída del cabello y mucha resequedad de la piel. Sí. Y, este, y mi vejiga caída, nada más. ¿Vejiga caída? Sí. ¿Qué edad tienes? Este, 62. ¿Cuánto pesas? Este, 68. ¿68 tu estatura? Este, uno, este, 67. 67. Ajá. Bueno, vamos a hacer la fórmula entonces. Sí, gracias. Con gusto, con gusto. Bueno, vamos anotando entonces, utilizamos huizache, utilizamos checait, utilizamos borraja, regalicia, tetriqui. Bueno, son las plantas que vamos a ocupar. Agregamos otra más, cardosanto. Entonces fue lo siguiente, fue huizache raíz, checait, borraja, regalicia, cardosanto. Antes triqui, eh. Primero triqui y luego cardosanto. Ya está completa la fórmula. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua de la mezcla. Y bueno, se toma, ah, que hierva 10 minutos, se toma antes de cada alimento. No, cambiamos. Como agua de uso, como agua de uso. Bueno, ahora con suplementos hagamos la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Balina con magnesio, aceite de pescado, EPA con vitamina E, licopeno. Nuevamente, balina con magnesio, aceite de pescado, EPA con vitamina E, licopeno. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, seguimos comentando, ¿no? Sobre todo este punto tan importante, ¿no? Que es cuando la persona tiene, pues, una situación en la cual pensamientos, emociones y experiencias pasadas se hacen presente pero con dolor en el cuerpo. Hay que ver los factores. Pero hay que ver también las consecuencias. Es importante las consecuencias porque la persistencia de los síntomas, si no se abordan los factores que influyen, pues siguen, ¿no? Persisten. Y bueno, empeoran con el tiempo. Hay complicaciones de salud si no atendemos y no atajamos la psicosomatización porque eso contribuye al desarrollo de otros problemas de salud física, ya que el estrés crónico puede tener efectos negativos en el sistema inmunológico, pero también en el cardiovascular o otros sistemas del cuerpo. Empezamos con el sistema digestivo que está afectándose, ¿no?, continuamente. Ya vimos varios padecimientos que tienen que ver con el sistema digestivo, pero puede brincar o puede pasarse a sistema cardiovascular, o sea, corazón y circulación. Ahora, también hay un impacto, ¿no?, en la salud mental. La falta de tratamiento lleva a un deterioro continuo de la salud mental. Aumenta el riesgo de desarrollar trastornos emocionales como la ansiedad o la depresión, si es que aún no están presentes. Además, aparte hay un aumento de la discapacidad funcional, ¿sí?, me afecta en la capacidad para llevar a cabo actividades diarias, ¿no?, o para cumplir con responsabilidades laborales y familiares. Luego, la calidad de mi sueño, deficiente, ¿no?, que el estrés no tratado puede contribuir a problemas del sueño. ¿Y eso en qué afecta? Diría yo, ¿verdad? Pues afecta negativamente en mi estado de ánimo, en la energía. No me recupero, no me fortalezco, entonces no funciona durante el día. Entonces hay que funcionar, ¿no? Pero para esto hay que atender este tipo de padecimientos. Y bueno, no es complicado. Están las fórmulas cerebrales que son muy eficientes, son efectivas, son certeras. Sobre todo lo que vamos a sostener es un relajamiento. Vamos a tonificar los nervios. Vamos a adaptarnos a nuestro entorno, a nuestra situación. Vamos a dejar atrás lo que pasó. Y vamos a enfocarnos en el presente, que es gozar de buena salud, porque es el estado natural de la persona, del hombre, que siempre esté saludable. Y es lo que vamos a conseguir. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su compañía. Muchas gracias a Vero Félix, pero gracias. Gracias a ti, Rodrigo, y que estén bien todos. Me despido con una frase de Les Brown. Demasiada gente no vive sus sueños porque está ocupada viviendo sus miedos. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.